En anteriores videos te he hablado sobre distintos accidentes radioactivos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Claro, ninguno de estos superarán daños masivos al accidente de Chernobyl en los años 80, cuyos problemas hasta el día de hoy siguen presentes. Este accidente suscitó un 26 de abril del año 1986, generando una inmensa explosión de partículas radioactivas las cuales contaminarían gran parte de Europa. La contaminación que dejaría atrás dicha explosión sería 500 veces mayor a la provocada por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y todas esas partículas tóxicas y altamente peligrosas se propagarían por Europa a través del aire y el agua. Rápidamente los países tomarían sus medidas para evitar los peligros generados por el accidente. Lo más primordial era tomar medidas en cuanto a la alimentación, priorizando que el área ganadera y agrícola estuvieran fuera de peligro de contaminación para el consumo humano. Pero los problemas comienzan aquí. Muchas de las empresas destinadas a la producción y venta de productos alimenticios quebraron, debido a que gran parte de sus productos llegaron a ser contaminados y no pudieron deshacerse de ellos. Empresas aún más grandes comprobaron esas pequeñas empresas, incluyendo los productos contaminados, acumulándose estos en inmensos almacenes, algo que dichas empresas no se podían permitir, dándose la obligación de deshacerse de ellas a como diera lugar, sin importar las consecuencias que traería. Uno de los países donde más fue afectado por estos problemas de contaminación radioactiva fue Irlanda. Y adivinen, de qué país era uno de los principales proveedores. Así es, México. Durante la década de los 70's, México fue un gran consumidor de productos alimenticios de Irlanda, principalmente de la leche, un producto de la canasta básica. Curiosamente, se cuenta que Irlanda declaró antes de vender sus productos que estaban contaminados, ya que hubieran surgido muchos problemas de no haber avisado antes. Pero como ya te estarás imaginando, la mala administración y corrupción de los gobiernos dejó huella en este caso. Otros países, de los cuales Irlanda también era proveedor, inmediatamente rechazarían la oferta de este, como en cualquier país debió haber sido. Mientras que en México, su embajador en ese entonces, Antonio González Quintanilla, avisaría al gobierno mexicano de lo peligroso que era aceptar dicha oferta, pero los gobernantes simplemente ignorarían sus advertencias. La empresa Irish Daily Board sería la responsable de proveer a México dicha oferta alimenticia, y sorprendentemente, el gobierno no solamente aceptaría la cantidad ofertada, sino que pedirían más producto del que ellos les ofrecían en el trato. La compra se realizó en 1986 y en el transcurso del año, el productor desembarcaría en el puerto de Veracruz. Las toneladas de leche en polvo ya estaban en el país. Ahora solo, el gobierno mexicano debía buscar los medios para vender dicho producto, y no le fue difícil encontrarlo. En aquella década, existía una cadena gubernamental dedicada al abastecimiento y seguridad alimentaria, llamada Conazupo. Su principal objetivo era evitar que hubiera escasez de comida, dando prioridad a personas de escasos recursos, y que eran en algunos casos tiendas pequeñas y en otros supermercados de fácil acceso para el público, y que a diferencia de otros lugares, vendía productos de la canasta básica y otros con un precio mucho más bajo. Pero como mencioné anteriormente, el gobierno mexicano corrupto clavaría sus garras viéndose enriquecidos de la mala fortuna de otros, y obteniendo ganancias de dicha organización comercial. Raúl Salinas de Guattari tal vez te suene familiar, pues es el hermano de Carlos Salinas de Guattari, uno de los muchos políticos corruptos del país. Raúl tenía gran influencia en la cadena Conazupo, y durante su dirección, y en esa década de los ochentas, fue cuando muchos niños y personas se empezaron a diagnosticar con cáncer, en mayor medida de lo habitual. Los padres y la gente afectada en general, exigieron una explicación inmediata sobre lo que estaba sucediendo. Aunque no se sabía cuál era la causa, se estaba empezando a sospechar, ya que cada día eran más los niños que morían a causa de la enfermedad, y los hospitales estaban saturados. El investigador del caso sería Manuel Rodríguez Gordillo, un vicealmirante de la marina, quien se interesó en el tema debido a que muchos de los hombres que estaba a cargo, estaban gravemente enfermos de dolor de estómago. Tras investigar un poco por su cuenta, contactaría al encargado de proveer la despensa, quien le daría más información de dónde provenía la leche. Entre dicha información se enteraría de que la leche provenía de Irlanda, rápidamente recordándolo del desastre. De inmediato, con ayuda de su amigo Miguel Ángel Valdovinos, enviaría a investigar al laboratorio de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde qué es lo que sucedía con dicho producto, demostrando que la leche en polvo contenía una alta cantidad de contaminantes radioactivos. La leche contenía 10 veces más de la dosis permitida de estroncio y cesio radioactivo, que puede producir daños genéticos, cáncer y una serie de enfermedades. 47.000 toneladas de leche contaminada fueron ingresadas al país, empaquetadas con la marca Liconza, y con solo 100 mililitros diarios, eran suficientes para sufrir graves consecuencias al poco tiempo. Pero en México, es tan común que en las familias, los niños lleguen a ingerir hasta medio litro de leche al día, algo sin duda catastrófico. Poco tiempo después de que se hiciera pública la información, los encargados del gobierno mexicano, con una cara de yo no fui, destituirían a los responsables de la distribución y venta de la leche contaminada en el país, también siendo acusados de distintos cargos penales. Muchos nombres de responsables salieron a la luz, entre ellos, el ya mencionado Raúl Salinas de Guatari, y no solo personas, sino también empresas como Bimbo, Marinela y Acult, entre otros, ya que fabricaban sus productos utilizando la misma leche de Liconza. El gobierno se encargó de minimizar el escándalo y destruir toda evidencia posible de documentos con nombres y empresas que no fueran muy conocidos, pero el daño ya estaba hecho, dejando una gran marca de corrupción en el país, acabando con miles de vidas inocentes, popularizando la frase, o no supo, nadie supo. Existe el rumor de que aún pequeñas cantidades se encuentran distribuidas en el país sin que nadie lo sepa, ya sean productos elaborados o leche como tal. Tal vez pueda estar en el próximo vaso de leche que vayas a tomar. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Te he hablado al solo, y te deseo buenas noches.